Buenos días Artemio López, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. Hola, no podía entrar Martín, así que le pido disculpas por la demora. No, ya estás, estás muy bienvenido. No sé la cámara si está funcionando, ¿cómo es esto? No te veo, pero te escucho muy bien. Ahí está, ¿cómo vamos? Muy bien. Hola Nora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos. Muchas gracias. Artemio, has hecho un trabajo sobre el personaje de Milei, que has distribuido. Yo de paso le digo a la gente que si quiere, que nos mande su celular o su mail y se lo reenviamos. Un trabajo muy interesante. Contanos un poco. Mira, el trabajo no es mío, es colectivo. Yo hago un capítulo de un libro que tiene nueve autores, el prólogo es de Amado Vudú. En realidad, la estrategia que quisimos emplear frente a esta circunstancia de aparición de Milei es historizarlo. Esto es, en el título, cuando ponemos historizar a Milei hay un subtítulo que va de la picana a la motosierra. Eso es absolutamente justificado, porque efectivamente el modelo que quiere implementar Javier Milei es el modelo que desembarcó con la dictadura en 1976 y que efectivamente produjo los daños en términos sociales que produjo. Incluso no hay que hacer demasiado esfuerzo para observar que la trayectoria que propone Milei es la misma que vivimos los argentinos desde aquel momento tan trágico de nuestra historia. Reivindica como mejor economista Domingo Felipe Cavallo, tiene las mismas ideas. Reivindica a Mauricio Macri como uno de los mejores políticos, si no el mejor político argentino. En realidad lo incorporó a la alianza que hoy él pone a consideración de la ciudadanía como alternativa presidencial. Lo dice de manera clara, propone los mismos temas que propuso históricamente en el liberalismo, privatizar la salud, la educación. O sea, es, como diría el pelado Cordera, un museo de noviembre. Ahora, yo me pregunto si efectivamente esa... Aparecer como nueva, sin historia. Producto tal vez de una afortunada utilización de las redes sociales, ciertas formas disruptivas en su aparición pública, por llamarle de una manera elegante le llamaremos disruptiva, pero que en realidad no ofrece ninguna alternativa novedosa y cuyo origen, en el tema del paradigma que él lleva adelante, es una dictadura la más sangrienta que tengamos en memoria y que, por supuesto, justifica, por ejemplo, la presencia de la vicepresidenta en la fórmula que él encabeza, una vicepresidenta, que está claro ahí, está para ordenar eventualmente nuevamente la aparición de la sobredeterminación de los aparatos represivos para implantar el modelo que tiene en mente esta cuarta ola neoliberal, que yo creo que no va a pasar, pero que de concretarse nos conduciría a una crisis que sabemos cómo comienza, pero no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Yo lo que veo es un nuevo intento, digamos, del capitán internacional, de la liarquía, yo qué sé, de ponerle a alguien que le ponga el cascabel al peronismo, ¿no? Como el cascabel al gato. Ahora, hay un fenómeno paralelo a eso, que irrumpe la juventud y sectores muy poco informados de poblaciones más cercanas al peronismo que a ningún otro lado, que votan por él como una especie de llamar la atención, que no sé si tiene exactamente la idea de culminar, digamos, sino de espantar o de llamar la atención o de movilizar a la clase política diciendo, bueno, déjense de joder con tanto beneficio para los empresarios y pónganse a hacer lo que hacía Perón de resolverle el problema a la gente de la vivienda, un poco lo que dice Grabois, pero digamos, en una forma más estentoria y más revulsiva. Como un juego, porque además yo escucho que los que lo votan dicen, uno le dice, bueno, pero mirá que va a ser esto, va a ser aquello, y dicen, no, pero no va a ser de eso. O sea, no lo votan por lo que va a ser, lo votan por el quilombo que arma, digamos. Sí. Bueno, es probable que un sector de... Hay un buen trabajo de Nicolás Tereschuk y en el libro está. Abelardo Vitale, también hay un trabajo sobre opinión pública de la consultora Proyección, Giorgetta Consunino y Ana Moncel, donde muestran que efectivamente las ideas de los que votan a Milley no se corresponden con el paradigma que él lleva adelante en casi ningún punto, o por lo menos en muchos puntos. O sea, no es que el que vota a Milley esté de acuerdo con la venta de órganos, esté de acuerdo con la privatización. En ese sentido, siempre el voto tiene muchas lógicas, no puede ser encorsetado en una sola. Estoy de acuerdo. Pero, lamentablemente, los que terminan definiendo la perspectiva política son los sectores dirigentes. Y estando Milley asociado con Macri, sabemos que no es que va a hacer lo que dice que va a hacer, pero la perspectiva que va a desplegarlo, en el sentido, digamos, de fuego de artificio. Eso no lo va a lograr. Pero la perspectiva del país es a profundizar lo que ya hizo Macri. O sea, provocar el peor gobierno desde la recuperación democrática. Acordate, Martín, que después de la llegada de Néstor Carlos Kirchner al gobierno, el peronismo se recompuso y volvió a rescatar su tradición popular democrática que había extraviado con la muerte de Perón. El peronismo, sin la llegada de Néstor Carlos Kirchner, durante los años 90 particularmente, se había transformado en el partido del ajuste neoliberal en Argentina. Bueno, esa fase del peronismo muy colonizada por el neoliberalismo se suspendió con la llegada de Néstor Kirchner, que interrumpió casi un cuarto de siglo de neoliberalismo. Lamentablemente, eso se interrumpió en 2015. La llegada de Mauricio Macri hizo estragos. Algunos indicadores lo muestran. Cristina dejó el gobierno con 51.8% de participación de los trabajadores. Y Macri la llevó a 46. Quiero decir que el general Perón, en la última encuesta permanente de hogares vivo en 1974, en 1974, en el gobierno tan conflictivo y con tantas aristas de aquellos años, había dejado la participación de los trabajadores en 47%. Bueno, después del ciclo de casi 25 años de neoliberalismo, ese 47% cuando llega Néstor Kirchner está abajo del 20. La pobreza Perón la dejó en 6, los neoliberales la llevaron a 54 cuando asume Néstor Kirchner. Digo los neoliberales no solo los dictadores, sino también los formatos democráticos. La indigencia, los que pasaban hambre, en 1974 era el 2% de la población. Se medía en la zona metropolitana, pero era proyectable a nivel nacional sin ninguna dificultad. Esos dos puntos lo transformaron en 27.6 los neoliberales. Una locura. Macri, cuando asume el gobierno, recordemos, cae la participación de los trabajadores, hay puntos, inédito en democracia, en solo 4 años. Duplica la política exterior americana, un imperio decadente, monitoreando la situación socioeconómica en Argentina. O sea, está claro que lo que puede proponer hacia adelante Milley, más allá de que no logre, digamos, o no concrete las consignas más, ¿cómo te diría? Irruptivas, ¿eh? Irruptivas o artificiosas de su discurso. El modelo, el paradigma es absolutamente dañino y va a causar estragos en una sociedad que efectivamente no está en las condiciones de soportar nuevamente otra ola neoliberal, porque nosotros no estamos como en 2015 cuando se fue Cristina del gobierno. Tenemos hoy una situación socioeconómica mucho más débil, un nivel de endeudamiento insoportable, un nivel de precarización laboral muy alto. Néstor recibió 50 puntos de precarización, lo devolvió Cristina con 32. El peronismo en la fase kirchnerita fue el dispositivo más transformador después del peronismo bautismal de Perón y Eva. Bueno, eso quieren interrumpir. Obviamente, las dificultades son evidentes. Mi percepción es que eso no va a pasar, porque yo creo mucho en la recuperación electoral que ha producido Sergio Massa a partir de una, para mí, ejemplar campaña que ha desplegado desde el primer momento que fue el nombrado candidato. Eso, si querés, lo hablamos un poco después, más específicamente sobre la cuestión electoral. Pero desde el punto de vista programático, lo que propone mi ley no es ninguna novedad, y es para los sectores populares, para la patria en general, calamitoso. Nos va a poner una situación, si es que eso sucediera, yo estoy seguro de que no, pero si fuera que por alguna circunstancia sucediera, bueno, vamos a tener una perspectiva muy, 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 muy compleja, donde no descarto que los niveles de violencia crezcan de forma inusitada. Macri, lo dice la Correpi, vos debes conocer a María del Carmen Verdú, una dirigente intachable que siempre fue, en ese sentido, muy respetable con respecto a sus análisis y al tema de la caracterización de los comportamientos de violencia institucional. Bueno, Macri produjo un hecho de violencia institucional cada 19 horas. El gobierno produjo muertes, desapariciones, persecuciones a líderes opositores. Martín, muchos de los compañeros que están ahí fuimos testigos de lo que pasaba con los compañeros durante el gobierno de Macri. Los íbamos a ver encerrados como si fueran presos comunes, con un trato absolutamente inhumano para con ellos, sus familias, a Amado Vudú. Le nacieron dos hijos en cautiverio. No pudo participar del parto de los dos hijos. De la muerte del padre. Le negaron la posibilidad de... Bueno, ese fue Macri. Milley dice que va a redoblar esa apuesta. Entonces, ¿qué es un marco democrático nos propone? Por eso yo digo que gran parte de la gente que ha votado a Milley, que ha generado ese fervor y esa suba, está jugando y que hay un sector importante dentro de ese mismo grupo que va a poner freno antes de llegar a la meta porque sabe que arriesga en la práctica, y ya se ha dado cuenta seguramente, cosas que no puede sostener en el susto que quería provocar. Puede ser, es una hipótesis. Yo creo que el freno se lo tenemos que poner nosotros. Porque efectivamente no podemos confiar en la autolimitación de estos sectores. Vos sabés que Macri está atrás de esto, y Macri sabe que si Sergio Massa es electo presidente, va a tener problemas severos porque no va a poder justificar ni sus acciones pasadas ni las acciones presentes. Desde lo que ocurrió con los grupos empresarios que él representa, que vienen remontando una historia ilegal desde la dictadura, hasta los compromisos que tuvieron los espacios políticos que él frecuenta con el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández. Una locura. Todo eso, todo eso, bueno, pero eso es lo que nos pasó. Un país extraño a nuestra forma de ser, no a la forma de ser de ellos, pero... No, no a la forma de ser de ellos, pero yo no creo mucho que se autorregulen. De todas maneras, admito tu hipótesis, yo creo que lo tenemos que parar nosotros. No, no. Y hay que pararlo con organización, con lo que siempre históricamente hizo el peronismo, como organización popular, gremial, estudiantil, y nuevamente disponer de una herramienta transformadora que nos había sido arrebatado, como era el Partido Justicialista. No, yo veo una gran... Esa herramienta, ¿eh? Yo veo una gran manifestación del sector nuestro que se ha puesto en movimiento en todos los sectores institucionales, en los gremios, en las instituciones empresarias... Mira, ayer la marcha fue muy contundente, ¿eh? La marcha por la cultura. Muy, 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 muy contundente. Bueno, el pronunciamiento de todos los clubes de fútbol, la marcha por la cultura, el pronunciamiento de sectores empresarios, bueno, los dirigentes peronistas, incluso los más críticos para con el peronismo nacional, como una cantidad importante de dirigentes del interior, en particular de Córdoba, están todos absolutamente advertidos de que hay que parar esta cuarta ola neoliberal en Argentina, porque va a ser más siniestra de lo que efectivamente ya fueron las anteriores. No, además, podemos pensar que en 15 días estarían todos los gremios en guerra. Exactamente. No, no, y además te digo, en serio, yo creo que los niveles de represión que esta gente tiene pensado implementar para sostener un modelo inviable son realmente muy preocupantes. Esta mujer, Villarroel, vos la conoces, Nora, la escuchaste. Es un horror, es un horror. Es un cuadro político que articula el espacio de mi ley con el partido de la... De la dictadura. ...de la presión de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, es realmente un espacio de muchísimo riesgo. Por lo tanto, hay que pararlo a como de lugares. Mirá, yo creo que esta elección es tan estratégica como la de abril de 2003. Cuando Néstor le puso fin al 25 años de la elección, podría haber salido otra cosa, hubiera podido ganar Menem, López Murphy, el país hubiera sido desastroso sin Néstor. Bueno, esta elección tiene el mismo valor estratégico que tuvo aquella de abril de 2003. Y eso lo definió el pueblo, eso lo definió el pueblo. Apenas, arañando. A ver lo va a definir el pueblo. Hoy tiene ventaja Sergio Massa, leve. Está haciendo, te comento rápidamente la cuestión electoral y con esto ya. Cuatro puntos centrales. Uno, la diferencia en Provincia de Buenos Aires. Axel le hizo 18 puntos de diferencia y Massa, en ese sentido, está hoy arrastrado por la figura del gobernador, que es muy potente, en un distrito que aporta el 40% de los votos a Unión por la Patria. Yo creo que ya acercará a 10 puntos de diferencia con respecto al segundo. Hoy todavía está en 7 y creciendo. Hoy digo hace una semana atrás, pero esto es muy fluido. El segundo punto central es Córdoba. Córdoba Massa viene duplicando elección tras elección el nivel electoral que obtiene. Apareció con 8 en la paso, 14 en la primera vuelta y la perspectiva es que supere los 30 en Balotage. Yo creo que ya va a ser cada uno de los 40, pero no importa. Pero Córdoba no es cualquier distrito. No te olvides, Martín, que es para los que el peronismo es la tercera sección electoral del conurbano, es Córdoba para la alianza conservadora. Macri ganó por 700.000 votos en 2015, 900.000 votos le aportó Córdoba. O sea que es para quebrarle Córdoba, es quebrarle la espina dorsal al proyecto neoliberal. No por los cordobeses, sino por su dirigencia. Luego, el norte grande, que es el 22% del padrón. Atención, porque nosotros desconsideramos el peso electoral que tienen las provincias del norte, y es un error estratégico. Hoy hay una ventaja de masa, creo que se va a ampliar. Y por último, el debate que hoy vamos a vivir, donde van a confrontar dos modelos de país antagónicos, pero también dos personalidades antagónicas. El aplomo, yo te diría, la personalidad de Sergio Massa, la profesionalidad de Sergio Massa, contra la inestabilidad emocional de mi ley, que yo creo que en situaciones de presión, puede provocar escenas muy bizarras. Veremos, es una hipótesis. Pero, dado el nivel de indecisos, que hoy está en torno a los 10 puntos, el debate, yo me confundí, yo pensé que el primer debate no lo iba a ver nadie, tuvo récord de audiencia, o sea, en eso volví a equivocarme. Pero el debate puede definir una parte de los que aún todavía no han decidido su voto, que está en torno al 7, 10%, depende de la consultora. Pero bueno, esperemos confiados, porque mi percepción es que lo que va a pasar es que Massa va a ser presidente, y va a ser presidente no por un punto. Finalmente, creo que un sector importante de la ciudadanía va a tomar una decisión electoral adecuada y va a frenar esta... Autodefensiva. Claro, porque esto ya excedió la cuestión político-partidaria. Esto ya es un problema de defensa, hasta casi personal, te digo, para muchos sectores de la ciudadanía. Está en cuestión la continuidad de valores históricos de un sector importante de la ciudadanía. Lo conseguido durante tanto tiempo de lucha, desde a mediados del siglo pasado. Así que... Nuestro respeto y admiración, Artemio. Sí, por supuesto, como siempre. Te queremos mucho. Solamente en Argentina. Y el otro, bueno, producto de la circunstancia, apareció ahí. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos resolver esto electoralmente y contundentemente. Veremos. Muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Te queremos, te queremos, Artemio. Gracias, y gracias por el llamado. Y a fuerza, porque de ninguna manera el desaliento tiene bases reales. Es una construcción política. Y efectivamente los medios juegan a eso. Los medios adversarios, hegemónicos. Y lamentablemente a veces una parte de ese discurso de desaliento se cuela también en los medios propios. No en este programa, por supuesto. Estoy hablando de otros. Pero bueno, un abrazo. Los oyentes están pidiendo tu libro, así que vamos a empezar a mandarlo por las redes. Tiene la versión electrónica, Martín. Si le metés el link, ahí lo pueden bajar. Sí, señor. Bueno. Muchísimas gracias. Beso grande. Chau, chau, Nara. Hasta luego. Muchísimas gracias. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.